Hoy fue un día fundamental en la lucha por las licencias de conducir en el estado de Virginia. Inmigrantes latinos nos hicimos presentes en la marcha que dio inicio en la Iglesia Sagrado Corazón alrededor de las 8.30 de la mañana rumbo al Capitolio, donde delegados demócratas que respaldan el proyecto en el Senado se hicieron presentes y dirigieron algunas palabras reafirmando su apoyo a la comunidad latina hasta poder lograr que esto se haga ley, que todos inmigrantes indocumentados puedan sacar una licencia en el estado. Así que vamos a escuchar estas palabras de estos delegados que estuvieron hoy presentes con nosotros. Gracias por estar luchando por esto todos los días durante la sesión. De todos los grupos, ustedes son los más visibles dentro de la sesión. It's been really dark and dreary here in Richmond for years. The sun is out today. ¡Si se puede! The sun is out today. ¡Si se puede! Because last night we passed in-state tuition for all our dreamers in Delta. ¡Si se puede! ¡Si se puede! We started protecting immigrants. We started protecting undocumented people in Virginia. We started protecting undocumented individuals who need the protection, who are Virginians, who are Americans. ¡Yay! ¡Yay! It's the core of our peeps recovery. It's the output of institutions. The idea that we can have what we need in schools, that we can have opportunity for our families and for our kids. You are making this happen. You are making this happen. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos. ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! algunos mensajes, algunas invitaciones para las personas que todavía no se han integrado a este grupo, al apoyo de estas licencias, así que vamos a escuchar también los mensajes de estas personas. Buenos días. Buenos días. Bueno, estoy aquí para representar a mi familia y a todos los niños de los padres porque sabemos el esfuerzo de asesinar a nuestros hijos. Gracias. 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 No kid should have to worry about our parents being pulled over. And what if they don't have a license? What will happen to them? All the kids with immigrant parents know how this feels. They know the fear. And no kid should have that fear. And that's why I'm here with my parents, with my dad, to fight for licenses for all immigrants. Ladies and gentlemen, friends, I have a senator here. That is a voice for all communities, communities that suffer. But you know what? He is here today to be uniting with us and requesting that we, our community, receive driver's licenses for all. And he is a voice. He is a voice that we should listen, and it is inspiring. Let me welcome, please, Senator Spruill. But I want you to please receive them with a big applause. Because when he was speaking as a senator, he made us cry. He made us cry because he reminded us that this country has been fighting for this for centuries, for justice, for all of us. Thank you, Senator Spruill, please. Good morning. They'll never give up the fight. They'll never give up the fight. Because when you came before us, I had flashbacks knowing that when black folks had to pay B4 taxes just because they were black. And why in the hell you can't have your driver's license? Now, I want to thank my colleagues from North Virginia because the job they have done to see it. But the key is, we've got to work together. Don't let anything stop you. Because you pay taxes like I do. When you buy food, you pay taxes on your food like I do. And when you get to work, you need a car to drive to go to work. And they stop you when you have no driver's license. I'm saying give up the time. Give you your driver's license right now. So I'm saying to you this, don't let them stop. This is just the first step. The first step is the small thing. To me, I want a license for everybody as long as you can pass the test. But we've got to start somewhere. So what you can do, please, do not stop. Take one step at a time. And keep on eventually doing that. It should be a time when we all should be treated equal as one. Yeah! No pueden parar. Es tiempo de que los traten igual. Este es el primer paso. Yo quiero que todos pasen el examen y puedan conseguir su licencia de conducir. Pero no paren. Este es el primer paso. So, whatever he said, that's what I mean. Thank you. Mi nombre es Rocio Zamora y mi hija es Ailey Martinez. Y ella les va a decir algo. Gracias for everybody and for my daddy too. Mi esposo es un hombre trabajador, amoroso. My husband is a hardworking man, a loving man. Él ya ha sido parado por la policía dos veces. He's been stopped by the police twice. Si la policía lo para una vez más, lo mandaran a la cárcel. If they stop him one more time, he will end up in jail. Y sabemos que al ir a la cárcel, corremos el riesgo de ser entregados a ICE. We know that once he's in jail, we run the risk of being sent to ICE. Mi esposo no es un criminal, igual que todos nosotros somos personas que trabajamos, que somos parte de este país. Just like all of us here, we are not criminals. We are part of this country. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Drive a license for all in Virginia. Licencia de conducir para todos en Virginia. Vamos a reconocer a las organizaciones que están de todo esto, detrás de todo esto, obviamente, sin obviar a las personas. Casa. ¡Aplauso! ¡Casa en action! Comité Salvadorano de Paisanos Unidos. Dreamers, Mothers in action. Drive Virginia forward. Just Neighbors. Legal Aid Justice Center. New Virginia Majority. Sim Barrellas. Tenants and Workers United. Virginia Organizing. Virginia Interface Center for Public Policy. Virginia Coalition for Immigrant Race. Bacir. Bacolá. Virginia Coalition for Latino Organizations. Y hay gente que viene de Easter Shore. Charlottesville. Norte de Virginia. ¿Qué lugares me estoy olvidando? Wichester. Wichester. Alexandria. Culpepper. Norfolk. Bapidor. Wichester. 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 Ahí mi compañero. Wichester. Culpepper. Culpepper. Estamos en la lucha. Ya vamos a un paso para la licencia. Hoy estamos en el apoyo. Tanta gente que vino el día de hoy. Gracias por su presencia. Y estamos. Gracias a todos Gracias a Dios apoyando aquí en la lucha ¿Qué le dice a las personas que no pudieron venir el día de hoy? Pues que se animen porque esto va para largo y el beneficio va a ser para todos Bueno amigos esto es lo que está sucediendo aquí en la capital del estado de Virginia en Richmond Estamos en la marcha como lo habíamos comentado Hemos hecho algunas transmisiones A mis espaldas está el Capitolio Hay de diferentes partes del estado de Virginia Espero puedan compartir el video para que muchas otras personas se unan a las siguientes marchas Que vamos a tener aquí en el estado de Virginia A las asambleas cuando hay votaciones en la cámara del senado Para que vengan y nos apoyen Es muy importante su presencia Así que esto es lo que está ocurriendo el día de hoy El 7 de febrero aquí en Richmond, Virginia Licencia sí, promesas no Licencia sí, promesas no Licencia sí, promesas no Licencia sí, promesas no Pues esta es una de las imágenes Es lo que se vivió el día de hoy aquí en Richmond, Virginia En la capital Hacemos la invitación a estas personas que todavía no se han unido con nosotros Que no saben cómo va este proyecto Que se unan Que no se dejen estafar Porque créanme hay personas que Que están ahí queriendo robarle la plata A cualquier otro individuo que se deje Pero no mi gente Infórmese por su cuenta No crea de lo que le estén contando allá afuera Que las licencias solamente van a ser para algunos Que la licencia ya se están dando No crea esas mentiras Todavía no es ley Síguese informando Venga con nosotros, apóyenos en las siguientes audiencias Que vaya a ver en el Senado Infórmese en la página de Impactando Cool Pepper En el Driver Virginia Forward En Casa, Bacalao Y otras organizaciones que hay aquí en Virginia Infórmese, denle like a esas páginas Nosotros aquí vamos a estar subiendo información Vamos a estarle trayendo buena información De lo que esté ocurriendo en este tema de las licencias Gracias y no se olviden compartir este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!